CREDITOR La Máserina En la República El Sevilla Rosa Carlos Los Sevilla Es gigante de... Resentemente La Máserina V factorial ¡Vamos! Rolando ¡Vamos! Rolando ¡Noooo! ¡Vamos! La parte de abajo La visión Es una dominación Ven Se la visión Es una botón ¡Suscríbete al canal! ¡Presión! 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 ¡Pausa y tala! ¡Vamos a estar! ¡Bien! 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 ¡Aguanta Ruda! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Chao! ¡Basta! ¡Bien! 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 ¡Chao! ¡Ya! 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 Limpia, limpia, limpia. Dale Paula, sigue, 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 sigue. Dale Mari. Dale Mari, están en China. Las sombras son las chicas, en la calle. ¡Vale, mandemos a los dos, cuando les vuelvan a encontrar el hueco! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Completelo, complételo, complételo! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vá cerca, Erika! ¡Erika, vá cerca! ¡Vá cerca, Erika! 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 ¡Vá cerca! ¡Vá cerca, Erika! ¡Vá cerca, Erika! ¡Vamos! ¡Saca, caro! ¡Saca, caro! ¡Aula, no alcanza! ¡Sí! ¡Ábrete, Manu! ¡Presiones! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Karen! ¡Patiana, tuya! ¡Daniela, mira al frente! ¡Presión! ¡Duro, duro, duro! ¡Patiana! 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 ¡Duro, Salas! ¡Vamos, Lórez! ¡Lásalo! ¡Sigue, afuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Juega afuera, autopista, autopista, a Transmilenio, la distancia, Transmilenio, Daniela, Aristóteles, a Transmilenio, la distancia, Transmilenio, la distancia, Transmilenio, la distancia,¡ ¡Vamos, niños! Juega, 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 juega. Juega, juega. Corre, no puedes. No. No, no coge. ¡Vamos, chicas! Mejor, mucho mejor. Dani, yo creo que el contra de la acción lo ganó. La próxima con todas. ¡Vamos, Aguario! Uno representante Ovarito dispara el santeo. ¡Vamos, Aguario! ¡Vamos, Aguario! ¡Abrinos! ¡Lure, Utráil! ¡Lure, Utráil! ¡Lure, Utráil! Cachacas ya está por ahí, ¿no? Sí, ya lo hicimos. ¡Frikit! ¡Abrinos! ¡Abrinos! ¡Lure, Utráil! ¡Listo, ya! ¡Ábrelo! ¡Andy, tuya! ¡Andy, tuya! ¡Lreción! Juanca me regalé la man.' ¿La comida? ¡Llegamos, acuerdos! ¡Vamos, acuerdos! ¡Gol, jugados! ¡No, no se salgan! ¡Listo, bien! ¡Vamos! ¿Cuántos son? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo! 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 Pero vea que también un día no me dejó que mi partida sea espectacular. A mí tampoco, pero... No, el de Sudáfrica. Nada, nada. ¡Vamos! 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 ¡Abajo! 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 Autopista 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 carajo Autopista de nuevo Autopista 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 Gracias.